Sigo aquí en el barrio, en las calles fumando Con todos mis malandros, siempre desde el hijo a zapachapas controlando Sigo aquí en el barrio, en las calles fumando Con todos mis malandros, siempre desde el hijo a zapachapas controlando Sigo primero con la clica en las calles, haciéndolo de madre Loco de por vida, siempre desde el hijo a zapachapas Hasta Tijuana, puros, locos, criminal, soy el pinche pelota Aventándose los jales, reventando a la chavala Para ellos tengo balas, tengo recordes de morro Que este vato bien tumbado, traigo el clavo aquí enterrado Tengo copas encerrados por andarse bien drogados Ni un millón de cicatrices han impedido que pares El camino es tan estrecho, solo los mejores caben Todos hablan de mi tía, y no tienen esa silla Donde yo me siento diario, con la fe en un rosario En un pedazo de madera, que me tiren los que quieran Que con letras no me enterran Yo sigo en este juego donde me paso de vergas Yo sigo en este juego donde me paso de vergas Dejando por todos los estados, demostrando lo contrario Que esto es loco, marihuana, desbloqueado Los tatuajes bien grabados en la piel Así es como lo hacemos, no ganamos el respeto otra vez Si a los putos chivatones ya no pisan el cemento Así yo lo reviento, así es como lo hacemos Así lo controlamos, así es como ganamos Sigo aquí en el barrio, en las calles fumando Con todos mis malandros, siempre desde tibuas hasta chapas controlando Sigo aquí en el barrio, en las calles fumando Con todos mis malandros, siempre desde tibuas hasta chapas controlando No se maten de la verga si se abrazan de los huevos Ya llegaron los raperos, va de nuevo un cagadero Porque traigo la gerencia, así que no finjan demencia Soy el suero pa' tu piedras, soy el roble de la herrera El robelo, todo un gran de mi barrio y de mi chante Porque suenan los parlantes desde que estaba pequeño Y hoy vengo cumpliendo un sueño de las malas experiencias Los culpables son ustedes que le dieron cuerda al trompo Y el trompo no era trompo, se convierte en churumbela Y ahora tengo un puesto que mis enemigos velan Yeah, ajá, ajá, la CHP controlando otra vez Desde tu hijo hasta chapa hasta la vez Como pueden ver, así sonando Bocina retumbando de la cieca de los barrios El roble y el pelota por la acera andan sonando Yeah, ajá Sigo aquí en el barrio En las calles fumando Con todos mis malandros Siempre desde ti hijo hasta chapa hasta controlando Sigo aquí en el barrio En las calles fumando Con todos mis malandros Siempre desde ti hijo hasta hasta chapa hasta controlando